¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Mallorca 0, Barcelona 1. Hemos ganado y lo mejor ha sido resultado. Es verdad que el Barça mereció ganar, pero el equipo ha sufrido. Defensivamente, pues hemos sido un coladero. Y ese experimento de balde en el lateral derecho de Xavi, para mí ha sido un fracaso. El mejor del partido, pues cómo no. El mejor jugador del mundo, Robert Lewandowski. Seguido de Gabi y también de Kessier. Christensen también ha jugado un buen partido. Sergio Busquets, muy lento, como casi siempre. Gerard Piqué, muy lejos de su forma. Y Jordi Alba, pues más o menos, se ha defendido. Vamos a sufrir muchísimo contra el Inter, no tengo ninguna duda. Y simplemente, y ojalá, que Xavi no vuelva a poner al chaval balde como lateral derecho, porque si no va a ser un coladero por esa banda. Dembélé flojo y también a Sufati, muy lejos de su forma. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a ir a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.